La visita inspectiva a los trabajos de limpieza de un microbasural formado en la entrada de San Felipe, a un costado de la línea del tren, efectuó el alcalde de San Felipe, Eugenio Cornejo, que formó un llamado a los vecinos a no fomentar la generación de microbasurales. El sector que se procedió a limpiar corresponde a aquel que hace menos de dos semanas despejó la dirección de vialidad por instrucción de la gobernadora provincial Patricia Bofa y que desgraciadamente nuevamente presentaba gran cantidad de basura, escombros y desperdicios. Estamos volviendo a limpiar, estamos volviendo a limpiar porque tenemos pésimos vecinos que lamentablemente acá les importa muy poco que la ciudad de San Felipe en su acceso se vea de buena forma. Creo que acá el compromiso es entre todos, no solo de la autoridad, también de los vecinos, porque quizás muchas veces los mismos que vienen a votar son los que después reclaman. Agregó el jefe comunal que hace menos de dos semanas se fue a limpiar este mismo lugar por parte de la dirección de vialidad a propósito de una instrucción de la gobernadora provincial, pero nuevamente este sector se transformó en un microbasural. En este sentido, el alcalde reiteró el llamado a la comunidad para que tome conciencia respecto de este tema, y además de evitar utilizar espacios no autorizados para votar basura, denuncia a quienes vean incurriendo en esta acción. Obviamente que las multas van entre 3 y 5 UTM, de acuerdo a la ordenanza municipal. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante, esto no es un terreno privado, antes no fue, pero ahora es una faja expropiada que pertenece a la futura carretera, porque por aquí va a pasar elevada la ruta CH60. De ahí que formó un llamado a la población a cuidar este punto de la ciudad que constituye la puerta de entrada a la ciudad de San Felipe. Gracias.